Gregory Gravoboy y sus secuencias numéricas que están dando resultados a muchas personas se pueden leer en todos los videos de internet donde se habla sobre las secuencias numéricas de Gravoboy los grandes resultados pues en este vídeo te voy a dar a conocer el código millonario de Gravoboy el código que se usa para obtener fortuna en la vida para obtener dinero para obtener buen dinero en la vida según lo explicado en el libro números que cubren este es un código combinado con varios códigos básicos de Gravoboy quédate en este vídeo te voy a enseñar y además vamos a hacer una técnica guiada para que los apliques como debe ser te habla HG Sibeli y en pocos segundos estamos de vuelta ilumina tu vida prosperidad integral presenta HG Sibeli escritor traducido a varios idiomas conferencista internacional lifequatch quatch con pnl creador del sistema TEA de terapia emocional periodista abogado profesor universitario tu quatch en línea hola amigo próspero amiga próspera cómo estás en este vídeo vamos a hablar sobre el código millonario de secuencias numéricas de Gravoboy ya sabes quién es Gravoboy si no sabes quién es Gravoboy te estoy dejando acá donde sale la flecha un vídeo para que conozcas quién es Gravoboy y además conozcas el código para el dinero rápido verdaderamente hay muchas personas que han escrito en comentarios que han empezado a obtener resultados lo cual me alegra hablamos de números los números son vibración por sí sola cuando tú dices un número estás vibrando a cierta frecuencia y según la explicación de Gravoboy y lo que lo ha hecho famoso siendo un científico reconocido a nivel de toda la Europa oriental pues simplemente es cuestión de entender que en esto no sólo hay espiritualidad sino que hay mucha ciencia de por medio ya que hablamos de vibraciones de frecuencias etcétera ahora bien que vamos a conocer en este vídeo hay un código millonario que se crea en base a tres códigos básicos de Gravoboy cuáles son esos códigos básicos el primero es el código abundancia y prosperidad que es el código 71427321893 el segundo código es el código protección divina que es el 8888 y el tercer código es el código todo es posible que es el 5197148 7148 recuerda que el piso bajo el guión bajo es una pausa que hay que hacer allí entonces qué vamos a hacer vamos a aplicar una técnica de concentración y de repetición de este código millonario para activarlo en nuestras vidas así que de hoy en adelante entras a este vídeo y escuchas este código y escuchamos esta técnica y trabajamos sobre esta técnica cómo lo vas a trabajar pues visualizando los números sintiendo como los números están delante de ti pueden bailar puede ir cambiando de colores vas viendo los números todo eso es interesante y efectivo para que lo logremos igual te lo voy a poner Gravoboy y muchos de sus seguidores hablan de la esfera plateada que es una forma de visualizar estos códigos y vamos a hacerlo con una esfera plateada lo vamos a poner acá en las imágenes una esfera plateada para que hagamos el código bajo estos términos siguiendo las líneas de Gravoboy y de la gente que lo sigue yo digo que no creo mucho en rituales pero bueno hay gente que sí igual vamos a complacerla pues vamos a poner la esfera plateada con estos códigos para trabajar en ellos así llegó el momento antes que nada si es primera vez que estás en este canal pues no te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de estos vídeos de toda esta información que va a enriquecer tu vida y va a desarrollarte como persona y vas a tener una mejor vida baja te suscribes clic en la campanita y listo podemos seguir entonces vamos a entrar a la técnica del código millonario en este momento respira profundo cierra tus ojos respira llenando tu estómago lo que significa llenar el diafragma como si estuvieras llenando tu estómago de aire relájate y empieza a escuchar y si quieres abrir los ojos de nuevo después relajado y vas a ver la esfera te puedes concentrar en la esfera y concentrarte en mi voz para trabajar durante un rato la repetición de este código millonario en base a los tres códigos simples que hablamos abundancia y prosperidad protección divina y todo es posible empezamos pues es el momento empecemos 7 1 4 2 7 3 2 1 8 9 3 8 8 8 8 5 1 9 7 1 4 8 7 1 4 2 7 3 2 1 8 9 3 8 8 8 8 8 8 7 1 4 2 7 1 4 2 7 1 4 2 7 2 1 8 9 3 8 8 8 8 8 8 8 9 9 7 1 4 2 7 3 2 1 8 9 3 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 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 8 8 8 8 5 1 9 7 1 4 8 7 1 4 2 7 3 2 1 8 9 3 8 8 8 8 5 1 9 7 1 4 8 7 1 4 2 7 3 2 1 8 9 3 8 8 8 8 5 1 9 7 1 4 8 7 1 4 2 7 3 2 1 8 9 3 8 8 8 8 8 5 1 9 7 1 4 8 de esta manera hacemos esta meditación la puedes hacer a diario todos los días puedes entrar a hacer esta meditación hacer esta técnica escuchar repite si quieres repetir recuerda que se dice dígito por dígito no se dice el número completo sino cada dígito debes nombrarlo preferiblemente en voz alta te concentras ante el vídeo ante la imagen que está acá esta esfera plateada y repite conmigo los números hazlo día tras día para ver los resultados verdaderamente hay resultados muy interesantes por lo tanto no te limites a hacerlo una vez hay que perseverar hay que hacer las cosas continuamente para que empieces a ver los resultados hay gente que a veces me dice yo no tengo no veo cambio bueno no ves cambio porque no te concentras porque no te enfocas probablemente están empezando a pasar la cosa que no te estás dando cuenta y no te está dando cuenta porque no estás enfocado no no estás viendo las señales pero los cambios empiezan de manera sutil hasta que empiezan a crecer no empiezas a notar de manera mucho más consciente por lo tanto aplicar la técnica entre todos los días acá en tras vez el vídeo vuelve a repasar cómo debes hacerlo y entras a la técnica guiada para que lo hagas de manera perfecta y empiezas a crear en tu vida recuerda que no va a pasar de la noche a la mañana pero con el trabajo continuo la perseverancia puedes lograr excelentes resultados ser millonario depende mucho de cada persona cada persona tiene un concepto de que ser millonario para ellos y cada quien lo logrará en la medida de lo que cree lo que desea para su vida así que tampoco es un problema por supuesto como hemos hablado muchas veces que tener la parte emocional hay que sentir que es verdad hay que no tener miedo a ser millonario porque es un problema que hay mucha gente no tiene dinero pues tiene miedo a tener dinero aunque ustedes no lo crean muchísimas no lo saben de manera subconsciente pero tienen miedo a tener dinero así que entra a diario aplicar esta meditación esta técnica para que el código millonario se active en tu vida te gustó este vídeo pues también activa te con un dedo arriba activa el dedito arriba para dar un me gusta comparte en las redes sociales en whatsapp si estás un celular lo puedes hacer en whatsapp siempre yendo a la pestañita que dice compartir aquí en youtube abajo del vídeo y por otra parte pues deja un comentario me interesa verdad que deja un comentario y cuál es el comentario que puedes dejar pues simple y llanamente dejo un comentario como vibro en la frecuencia de la riqueza va a escribir en comentarios abajo para que los actives de una vez vibro en la frecuencia de la riqueza y cada día entras y aplicas esta técnica guiada para que la escuches bien para que veas la imagen la vas aplicando a diario y con paciencia con tranquilidad con calma espera los resultados enfócate enfócate para que empieces a ver los cambios sutiles y te emociones y siga insistiendo hasta que logres todo lo que desees en el nivel de riqueza tal como dije como a ti te guste como a ti te parezca y como tú crees que es para ti la riqueza lo que verdaderamente para ti sería riqueza perfecto recuerda que estoy en instagram me puedes seguir en instagram estamos corrigiendo algunos problemitas que nos presenta instagram pero no te preocupes entra ahí te puedes me puedes seguir que vas a tener mucha información interesante especialmente a partir de enero por otra parte siete signos sagrados del universo este libro es totalmente tuyo te lo puedes descargar gratis si nunca lo has hecho ya que estoy regalando lo por el momento lo sigo regalando lo puedes descargar para que conozcas las siete señales del universo quizás señales que necesitas averiguar y conocer ya para saber si esta secuencia numérica de grabó hoy te está funcionando a ti ok amigo próspero amiga próspera un abrazo de prosperidad es importante que sepa que este es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal aquí a tu a tu izquierda allí donde está el circulito donde aparece mi cara puedes pinchar clicar allí y te vas a suscribir al canal de igual manera aquí abajo puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal y aquí a tu derecha pues están los vídeos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida y